Perdóname Voy a cruzar Un muro sin lamentos que sujetar Recuérdame de no voltear No quiero arrepentirme o petrificar Estuve llegando donde nunca fui Delirando Dispiérdame Para llegar Donde no hay referencia de sociedad No juzgaré Ni dictaré Las leyes que en mi mente destrozaré Todos los días me dicen así Te lo digo yo Estoy llegando Donde nunca fui Delirando De locura y sensatez Estoy robando El tiempo que perdí Delirando De locura y sensatez De locura y sensatez De locura y sensatez Es natural De locura y sensatez En el momento De locura y sensatez De locura y sensatez De locura y sensatez Música Estoy llegando donde nunca fui Delirando de locura y sensate Estoy robando el tiempo que perdí Delirando de locura y sensate De locura y sensate De locura y sensate De locura y sensate Delirando 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 de locura y sensate